Fala y juega, ta 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 y pum se cae, ¿no? ¿Qué te sabe por otra de haber sido eliminados del mundial? Por supuesto, por supuesto, ¿qué le pasa? David, las características del primer personaje es una, es una característica, personaje histórico. Hola, 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 muchas gracias. Tanto tiempo sin saber de ti, ¿no? Mucho, mucho, yo sé que estuve desaparecido un buen rato. ¿Cómo logras tanto? Digamos que yo logro tanto, es por lo que mi padre me dio. Tú eres como el pionero de los seguidores y lo hiciste en una época en la que no había redes, ¿cómo crees que se puede llegar a ese nivel? Con amor. Y eres un excelente matemático porque también te gusta multiplicar, ¿no? Claro que sí, me gusta mucho multiplicar, dos por dos es cuatro. Bueno, ¿y qué ha sido de ti todo este tiempo, Isabel, de ti? Porque uno oye muchos chismes, muchas cosas. De mi regreso, seguro no hablamos de eso. Sí, mucho de tu regreso y uno se pregunta, ¿regresa? ¿Es verdad? Pues, ¿cómo decirte? No, mami, esto. ¿Qué te respondieron en el momento en el que tú dijiste, levántate? Pues, se levantó, se levantó y no solo se levantó, andó. ¡Wow! Alabados. Gracias. ¿Tienen sangre de mi sangre? Amén, amén. Viejo y caricatura. Vienes directamente desde una de tus propiedades. Sí, es que tengo muchas, es lo que tengo en propiedad. ¿Cómo fue que pudiste reunir tanto dinero? Trabajando y esforzándose y de vez en cuando consiguiendo y haciendo uno que otro chanchullo. Sí, sí, porque se comenta mucho que le gusta que la gente se ponga en hipoteca. Exacto. En hipoteca y ponerle ahí la casa para que la gente, mejor dicho, tenga que cobre y tenga que pague. Y tenga que pase por la cárcel. Tenga que cobre y tenga que pague, tenga que pase por la cárcel, es el modelo de negocio. ¿Y te hiciste, por ejemplo, no tener hijos? No. Nada. Dedicarme únicamente al trabajo. ¿Por qué te gustan dar monedas de oro? Por mis papás, mis papás también me daban, pues, monedas de oro. A pesar de tanta hipoteca, tantas propiedades, aún siempre hay una esperanza en el momento en el que uno vuelve a empezar, ¿no? Cada ciclo que se cumple, se retorna en una nueva esperanza. Desde chiquito, de ti, uno aprendió a divertirse con el dinero. Y eso nos has dejado y te queremos agradecer la risa, la diversión. Y tú has sido también muy generoso con tu familia, con tus sobrinos en especial. Son jodidos los tres, ¿no? Claro, pero no siempre... Son jodidos, sobre todo Paquito. Paquito es jodido. Paquito es el más jodido de todos, aunque Hugo y Luis también. ¿Cuál es eso de que te gusta que la gente vaya a la cárcel? ¡No me gusta que la gente vaya a la cárcel! Joven y deportista. ¡Bienvenido! Gracias por estar acá. Muchas gracias. ¡Wow! 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 Presencia. Oigan, muchas gracias. Tienes mucha presencia, casi como los actores. Gracias. Es que en algún lugar dicen que nuestra carrera es muy parecida a los actores. ¿Y por qué terminaste dedicándote, pues, al deporte? Sí, mira, yo creo que puedo ser actor. ¿Sabes qué creo? Que todos son actores. Porque si hay algo que no le da vida en la cancha, es la presencia. ¿Y te hace fácil llevar como eso hacia el deporte? Sí, claro, claro. Obvio, obvio. Y lo sabemos nosotros del por qué. ¿Por qué? Las faltas. Te fue muy bien como en Santos, ¿no? Sí, Santos es un gran equipo. Fala y juega. Cha, cha, cha y pum, se cae, ¿no? ¿Estás bien en este momento? Sí, estoy bien, brilado. Porque... Pero ten cuidado con la silla. No quiero hacerte daño. No, me sacas amarilla. ¿Y vas a seguir en la selección después de esa derrota y haber sido eliminados del mundial? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué le pasa, hermano? Por supuesto. Porque siempre, primero... Primero, lo primero. Pero qué curioso que nos pediste que la silla en la que te ibas a sentar fuera amarilla. Sí, la costumbre. ¿Qué no? Ah, sí. Youtuber. Bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vas? Un placer. Hola, hola. Hola. No, para no de sorprendernos contigo. Muchas gracias. ¿Cómo va tu nueva vida? Pues bien. ¿En qué estás ahora? En este momento estoy 100% en el tema digital. Un consejo al que no se ha arriesgado a ser youtuber. Hágalo. ¿Has pensado también entonces en la lectura digital para no dejar tampoco tu oficio de lado? Claro que sí. Claro que sí. Estoy pensando en la lectura digital también. ¿En qué compren mi puto libro? ¿En qué compren mi puto libro y mi puto juego? ¡Voy a ser millonario! No quieres publicitar, por favor. Ah, claro, claro. El último libro. Ahorita no me acuerdo el nombre, ¿sabes? No me acuerdo muy bien del nombre. Pero es una putería de libros. Ah, no. Con ustedes es mi putería. ¿Sí? Que estén. Sí. No. No. Gracias por ver el video.